Así es. Me gustaría un retrato con mi esposa para que presida el salón de nuestro palacio. No, no, no. Prefiriríamos que lo pintase en persona, sí. Bueno, no es problema si tenemos que esperar. No. Merecerá la pena. Mire tía, yo no soy quien para dar lecciones a nadie. Pero tengo la firme sospecha de que el conde de Ayala quiere casarse con usted para obtener su parte de la promesa. Y eso ha hecho que supere sus reticencias al compromiso. De otro modo, la fijación que siente por Martina es enfermiza. Ha hecho todo lo posible por deshacerse de ella. Y nada le garantiza que siga haciéndolo hasta conseguirlo. Siento ser tan cruda como usted. Yo soy la primera que entiende que una persona puede cometer errores, pero... Me parece peligroso perdonar a alguien que no se arrepiente de sus actos. Y el conde parece no lamentarse de nada. Me ha costado, pero finalmente lo he conseguido. Manuel Benedito nos pintará un retrato al óleo. Su roya es inaccesible. Está enfrascado en un encargo de los americanos de la sociedad hispánica. Ya. Pero Benedito se está forjando un buen nombre. De hecho, ya ha pintado unos cuantos retratos a personalidades de la alta sociedad y están todos encantados. Y quién sabe, tal vez la historia y el tiempo pongan a Benedito en un lugar más destacado que su maestro Sorolla. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta este pintor? Si quieres podemos buscar otro que sea más de tu agrado. No, no, no. No, la verdad que no conozco la obra de ese artista, pero confío plenamente en tu criterio. Bueno, entonces todavía entiendo menos tu cara de preocupación. Simplemente le estaba dando vueltas a otro asunto. ¿Se puede saber cuál es? Bueno, me parece todo muy extraño. Hasta hace poco no te conocía y ahora vamos a casarnos. Así son los enamoramientos. Sí, a mí me ha impactado con fuerza. Pero aún así hay muchas cosas de ti que no conozco, Ignacio. No, nos puedes conocer poco a poco. Tenemos toda la vida por delante. A ver. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Sabes que tengo dos hermanas? Sí. Sí. Angelines y Pilar. Ya me has hablado mucho de ellas. Pero no me refiero a tu familia. Me refiero, por ejemplo, a tu pasado sentimental. ¿Estás celosa? No, en absoluto, simplemente curiosidad. No sé, pienso que un hombre de tu edad seguro que debe de tener a sus espaldas algún gran amor. Tú eres mi gran amor, Margarita. Bueno, sí. Me refiero a alguien más. ¿O has estado esperando toda la vida a que yo apareciera? Sí, y por fin lo hiciste. Ignacio. A ver, Margarita, por supuesto que ha habido otras mujeres. No soy un monje trapense, pero sí un caballero. Y no es elegante airear estos asuntos y mucho menos el nombre de las implicadas. ¿Pero de verdad ninguna otra mujer te ha robado el corazón hasta ahora? Si tanto interés tienes en saberlo... Sí. Perdí la razón por una mujer. O sea que estabais enamorados, ¿de verdad? Yo estaba enamorado. Ella jamás me correspondió. Pobrecito. La verdad es que fue muy difícil, sí. Tanto que decidí poner tierra de por medio y dedicarme a viajar por el mundo. ¿Y conseguiste olvidarla? Con tiempo y distancia, sí. Pero no fue fácil. Me partió el corazón. Yo pensaba que seguía así. Hecho añicos. Hasta que llegaste tú. Y volví a sentir esa llama. Con la diferencia de que esta vez ese amor sí que le ha correspondido. De esta manera he podido comprobar que el amor puede significar dolor. Pero también alegría. Ilusión. Como el nuestro. La vida me ha dado una segunda oportunidad, Margarita. Sería un necio si no la aprovechara. Gracias. Gracias.